¿Qué es la administración de la administración de la administración? No fue bueno para esta administración 2013-2016, por ejemplo, en la Dirección de Desarrollo Social, fueron cuatro directores hasta el actual, fueron cuatro personas las que encabezaron esta dirección. Entonces, pues en esta administración no se trabajó realmente lo que se debió de haber trabajado, el expresidente municipal no cumplió con todas sus promesas de campaña, que las dejó a la mitad. Y pues vamos a terminar prácticamente con más de 500 millones de pesos de deuda del municipio y sin hacer mucha obra y sin hacer muchas actividades y muchos compromisos de esta administración. ¿Tres años perdidos? Pues no se vieron en esta administración, no se vio el trabajo que se realizó, aunque digan que fue una administración que tuvo mucho trabajo, que tuvo mucha actividad. Pues eso no se vio realmente en muchos aspectos. Ahí está todavía lo del zoológico pendiente. Hay parques y jardines también en muy malas condiciones. En las escuelas no se han hecho totalmente los domos, los bebederos, que también esto es con recurso federal, que se tiene que bajar de este recurso federal. O sea, hay muchas situaciones de que no se han visto en esta administración. ¿No hubo desarrollo en Durango en estos tres últimos años? Pues relativamente no se ve. No se ve. Y pues cualquier empresa, cualquier actividad que quiera ingresar aquí a Durango y todo, pues en esta administración de este gobierno estatal también, pues es la administración llamada de los moches. Por eso, muchas compañías, muchas empresas, pues no se han podido instalar aquí, porque pues les piden moche. Entonces, esta administración va a concluir con este aspecto, que es la administración del gobierno del estado, que son con los moches. Oye, al menos dos.